Me voy a acercar a Claudio Corbalán, defensor de Unión. ¿Qué partido ganaron? Sí, la verdad que era clave empezar así. La verdad que se hablaron muchas cosas en la semana por los chicos que se fueron. Y los que estábamos acá creo que era lo que teníamos que demostrar, que todos están capacitados para jugar. Y la verdad que lo hicimos muy bien, estuvimos a la altura y pudimos conseguir los tres puntos muy importantes contra el puntor del campeonato. ¿Pensaron en el momento que Leo podía dar el portazo ante la salida de tantos futbolistas? No, no, creo que no, porque él confía en nosotros. Nosotros confiamos en él. Seguramente que no ha estado bien en la semana, porque es difícil que se te vayan tres jugadores titulares. Pero bueno, creo que tenemos el apoyo de todos los dirigentes. Y bueno, como te decía, hoy era clave para tener los pies sobre la tierra y demostrar que podemos jugar cualquiera. ¿Por qué ganaron hoy ante uno de los punteros? Creo que hicimos un trabajo duro, trabajamos el partido, nos encontramos con el gol, después tuvimos varias situaciones. No pudimos concretar una que otra situación, pero creo que el partido, más allá de que ellos tuvieron la pelota, lo tuvimos controlado. Vos sabés que recién Santiago Silva nos decía que se sintieron perjudicados por el arbitraje. ¿Cómo notaste vos la situación de Merlos? Él hablaba particularmente en el inicio de la segunda amarilla de McAllister y más tarde en la situación de Gómez. No, esos son fallos del árbitro. Nosotros estamos aislados. Te puede perjudicar, no te puede perjudicar, te puede cobrar a favor, en contra, pero es fútbol esto. Y hoy por hoy creo que el árbitro no se quiere equivocar, al igual que los jugadores. Entonces hay que estar tranquilos y confiar que hace su trabajo bien. Gracias y lo mejor. Hasta luego, un saludo. Ahí estaba Cuerbalam.